De fraseo por Latinoamérica Acábese por Dios nuestra criminal indiferencia respecto de las mujeres, alentémoslas, saquémoslas a la luz para que fueron creadas, sentémoslas a nuestro lado y busquemos en ellas la mejora de nuestra propia condición. Juan León Mera, 1832-1894, ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano, autor de la letra del Himno Nacional de Ecuador.